¡Muy buenos días Panamá! Hoy es viernes 27 de enero, usted nos ve por NextCanal21, nos escucha por KW Continente. Un viernes donde es el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz-Briekenhoff. Por ende, hoy es el día de recordación de la Shoah, aquel intento de Hitler de acabar con todos los judíos de Europa. Nos mató a 6 millones. Y hoy recordamos a los totalitarismos, a los excesos y sobre todo a las víctimas de esa absurda política nazi de supremacía racial. Un día en el que el presidente envía a la Corte Suprema la ley que regula el uso de criptomonedas en Panamá. Bueno, The Guardian, un artículo realmente demoledor sobre la zona libre de Colón. La cataloga como un lugar de tráfico y de manejo de cocaína. Pues otro golpe a uno de los motores de nuestra economía. Un día también en el que siguen los problemas en Perú. Ahora aparece el movimiento Me Too en Colombia. El presidente Petro pide evaluar las denuncias de acoso que hay en el Congreso de ese país. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. ¿Fue viernes? Viernes. El último viernes del mes de enero. 27 de enero del 2023. El primer mes del año que está a cuatro días. Porque usted me tiene 31 días. El martes es 31, ¿no? El martes es 31 de enero. Es el día del santo más taquillero de Panamá. Bueno, los taquilleros son los que van a tratar de robarle algún... Pero el que trae, trae la taquillera. Es el taquillero, de verdad. No es que usted cree que es influencer y tiene... No, no, no. El que tiene influencia es Don Bosco. Oiga, aquí en el diario El País está hablando sobre la norcoreacición de Nicaragua. Ahora, si usted es turista, no puede tener cámaras de largo alcance ni binoculares para ingresar este país. Bien. Déjeme ponerlo en datos de algunas cosas que están ocurriendo mientras usted descansa y ayer no tuvo tiempo de mirar las noticias. Hoy se las vamos a poner en perspectiva. Quizás esta es una noticia que usted no la ve en ningún lado porque no le prestan atención a las cosas que afectan nuestra vida. A ver, de la migración que está entrando por Darien, ¿de dónde viene? ¿Una parte viene de dónde? De Haití. Bien. Ayer en Haití, fíjese lo que ocurrió. Una decena de policías cansados, o mejor dicho, cabreados, de la inacción del gobierno para protegerlos, asaltaron la casa del primer ministro Ariel Henry. La sacaron a tiros. Y él no se encontraba allí porque se encontraba en Argentina, si no se lo eran hecha al plato. Y Puerto Príncipe, entre ayer y hoy, amanece, bajo intensos tiroteos de todas las bandas que están ahí. Y la policía reclama atención. ¿Y qué fue lo que ocurrió que elevó la ida de los policías haitianos? Resulta que en un área de departamento de... de uno de los departamentos de Haití, en Antibonito, las bandas capturaron a un conjunto de policías, exactamente a seis policías. Lo capturan, los desnudan, los suben a la red, se los llevan a otro lugar y los asesinan. Eso ante ayer, antes de ayer. Y nadie dice ni hace nada por estos policías que se la están rifando con un crimen organizado armado que controla la entrega o no de petróleo, de petróleo, porque no es petróleo, los derivados de petróleo y tienen un poder extraordinario, controlan ese departamento. Entonces, los policías están siendo asesinados. Y el primer ministro no hace nada. Bueno, ayer le entraron a Antibonito a su casa y hoy Haití está en el peor momento de su historia en cuanto a gobernabilidad, se dice, no hay Estado en Haití. Y esto va a afectar a República Dominicana por el éxodo que se va a generar. Hoy Puerto Príncipe aparece paralizado, no van a ir la gente, la gente se ha escondido en sus casas. A este tiroteo que sin control se está dando y el primer ministro brilla por su ausencia. Esta situación, Haití, que es una situación de anarquía, porque no podemos hablar de que hay una revolución. En Haití lo que hay es una anarquía. ¿Producto de qué? De aquel asesinato, ¿se acuerda del presidente? Y de aquel actuar mantelando las fuerzas de seguridad y el ejército. Y ahora, ¿quién defiende a quién? Y el crimen organizado se ha tomado Haití. Téngalo en la mente, esto está ocurriendo en estos momentos, ¿ah? Mientras la situación en Perú, y no las voy a poner idénticas, pero las voy a poner en el foco de las dos, comienza a un proceso de anarquía absoluta. Miren las cifras que le voy a dar. En el día de ayer para amanecer hoy, 90 intersecciones de carretera cortadas. 90. La región de Puno, alzada. Cusco, alzado. En la región de Lima, dentro de Lima, miles de personas. Usted puede decir, no, que este es escrito, usted quiere, mire lo que mire. Miles de personas se movilizaron de todo Perú hacia la capital, con el objetivo de tomarse la presidencia y con el objetivo político de pedir la renuncia de Dina Bolobarte, de pedir relaciones adelantadas y eliminar el Congreso y un gobierno provisional. las presidentas llaman a la OEA para que intercedan en un diálogo, le pide diálogo a la iglesia, pero a estas alturas del calentamiento social que hay, ya no hay diálogo. Entonces, ¿con quién te sientas? Dina Bolobarte, no, ya hay una estructura organizativa precisamente para responder a esa que está montando la central única de trabajadores peruanos. Pero no hay todavía, Fernando, y no hay intención de diálogo, porque paralelo a esto, la culpa siempre es ajena. Cuando yo le dije a usted ayer que Torrío me enseñó que la culpa es huérfana, no es que él lo haya dicho, sino que me lo enseñó. Realmente lo dijo otro, pero cómo uno lo aprende es otra cosa. Pero fíjese que la culpa, siendo huérfana, entonces la culpa tiene morales, no lo deja que entrar. Yo no sé si ustedes conocen la región fronteriza entre Puno y Bolivia. Allá hay, como está aquí en nuestra costarrea, hay intercambios diarios, los bolivianos para acá. No, es que Bolivia, ¿cuál es? Se llamaba el Alto Perú antes. Y eso es una historia, eso es otra historia. Y entonces, además, las poblaciones indígenas de ahí tienen el mismo origen, entonces hablan en la misma lengua. Entonces, es buscar la fiebre en la sábana. Aquí hay un problema en Perú de inestabilidad total ahora, que ha afectado ya la economía y que no tiene visos de solución. Y entonces, ante las amenazas militares contra Bolivia, allá sale el señor Maduro a decir que su ejército va a defender la integridad de Bolivia. Mire el concepto hegemónico que tiene este caballero que va a trascender los Andes. Yo no sé cómo va a traspasar eso allá, yo no sé si ustedes conocen la geografía, ¿no? ¿Cómo va a pasar eso? El ejército peruano, créame, está militarmente y armado y con metodos, no solamente preparado para estar apelado contra la guerrilla, tiene una alta preparación técnica y tiene buen armamento. Muy buen armamento. No se engañen. Entonces, uno cuando habla de estas cosas, uno debe saber lo que dice. Entonces, todo el mundo quiere hablar de la pérdida de control democrático en Perú, sin entrar en el análisis que Pedro Castillo impulsó un golpe de Estado, sí, él impulsó un golpe de Estado, empujado por quienes antes querían dar el golpe de Estado, solo que alguien le dio el consejo, lo tomó y se lo voltearon. Ahí no hay mando. Y el ejército se ha quedado solo, porque los civiles, como siempre, que son los más militaristas que hay, cuando los militares matan, entonces la culpa es de los militares, no de ellos. Y hay una situación de crisis en Perú, hay una situación de crisis en Ecuador, y le cuento ahora Ecuador, porque de la ecuación, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, ha hecho una movida, este 7 de febrero hay elecciones regionales, locales, hay elecciones locales, y ha tenido la inteligencia política del presidente Lazo de incluir ocho propuestas para reformas constitucionales, medidas perfectamente bien y que cuentan con una alta aceptación del pueblo ecuatoriano para las elecciones. Lo van a poner no como reformas, sino como proyectos de que la gente está de acuerdo. De aprobarse esas reformas, el presidente Guillermo Lazo obtendría un espacio y un oxígeno político que tanto necesita para enfrentarse a un congreso hostil. Le digo hostil porque no le aprobará nada. Entonces creo que esta movida política del presidente en Ecuador, que contrasta con la operación que se está haciendo, Dina Volarte, depende ahora de los militares. Y no va a haber, porque yo no sé si usted conoce en Perú, no hay ejército del mundo que pueda ocupar, bueno, el ejército peruano no tiene la cantidad de efectivos. Para poner orden en esas zonas de extensa territorio y con una población alzada. Entonces, y con una incapacidad política de la dirigencia política que ahora quiere recargar en el ejército responsabilidades sobre lo que está ocurriendo y el ejército va y dispara a matar. Y después que mata, la gente dice que no fui yo. Esta situación, tanto en Haití, radicaliza Colombia y radicaliza Maduro que ya estaba diciendo él, que puede mandar a defensa militar. Pero contrasta con lo que está pasando en Chile, un bolich que ha entrado a dirimir controversias con Perú, cuando en Chile hay profundas preocupaciones por la seguridad, por la falta de una línea estratégica para conducir el país, por la falta de enfrentar la inflación, por la caída de producción del cobre, que les doy los números, ayer el cobre se situó en 4.28 al alza, la libra. Todo es gracias a Chile. Y a Perú. Y a Perú. Bueno, cae 4, sube 4.28, pero además de eso, el oro se situó en 1928, 1928 al alza, Troy. ¿Y por qué esas cifras son importantes en nosotros? Porque nosotros, con una empresa, de la grande, pero una sola, no tenemos una industria y por eso tenemos que mirar estos números que no se los da nadie a ustedes, porque usted tiene que compartir esta información, porque esto nos está indicando a nosotros cómo funcionaría entonces nuestra regalía cuando aumenta el precio. Entonces, creo que entender la dinámica política de Suramérica, que está, digamos, como un volcán, y del Caribe, usted sabe que el ministro que escogieron de las islas de esta, para la CELAC, es un hombre que depende de la ayuda que le da Cuba, Venezuela, y Nicaragua. Ahora me van a entender qué clase de ayuda le pueden dar a países. El personaje que tiene que tener. Es importante también, José, ahora que estás hablando de América Latina y el Caribe, pues el informe del BIT sobre el manejo de la deuda externa en los países latinoamericanos, pues que ha aumentado exponencialmente. Ya es el 117% del PIB regional y que ellos, bueno, para darles una idea, esta llegó a 6 billones, en español, en inglés sería 6 trillones de dólares en la deuda general de todo el continente. Y, para darles una idea, en el año 2008 era exactamente la mitad. ¿Y para cuánto costó la pandemia para América Latina? Y ellos están, que es un informe que está pidiendo, pues, prudencia en el manejo de la deuda y que esta no se convierta en un lastre, que es lo que se está convirtiendo en muchos países, el servicio a la deuda externa. Y recomparar el ejemplo con nosotros. La relación deuda-patrimonio, deuda-PIT, de nosotros, es de 64. 60%. Bueno, 120, 100%. Y estuvo más alta, ha venido bajando en el año 20-21 por el efecto de la pandemia. Fue brutal en los ingresos, como consecuencia, en el endeudamiento también, porque nosotros no producimos monedas. Pero en la recuperación del 22, nos pone a nosotros una relación deuda-patrimonio por debajo de América Latina. Pero eso es importante que usted lo mire. Porque ahora se incluye un nuevo elemento que no estaba en esta guerra. Paraguay. Paraguay. ¿Cuántas veces usted ha oído hablar de Paraguay? Nosotros hablamos poco de Paraguay. Y siempre para decir algo malo. Sí, pero históricamente, Paraguay, Uruguay, y ese pedacito ahí de Argentina, es un triángulo que ha servido de financiamiento ¿a quién? A las estructuras terroristas del mundo. Ahí, operan. Para lavar dinero y para mover el triángulo. El triángulo es sur. Por cierto, le llaman un triángulo sur. Ese triángulo, ahora, los Estados Unidos, sanciona a expresidente Cartes, Horacio Cartes, y al vicepresidente actual, Hugo, se llama Hugo, Hugo Velásquez. Hugo Velásquez es sancionado como vicepresidente y ayer dio reacciones. Él dice que todo es falso, que no existe nada de vinculaciones con Hezbollah, es que particularmente lo que acusa a los Estados Unidos toma la medida unilateralmente. Pero la razón fundamental es por el financiamiento al terrorismo. Y en el caso del expresidente Cartes, le confiscan los activos y las operaciones de las empresas de tabaco, frigoríficos. Él es el hombre más rico de Paraguay. Esto va a traer un impacto en Paraguay, enorme, porque el tabaquismo, los que están en la lucha contra el tabaco han tenido que enfrentar a este caballero, que incluso, en forma audaz y temeraria, los ha atacado y físicamente. Bueno, le congelan a él, pero no es por otra razón. Y usted quiere mirar esto, mire el informe que Los Ángeles Time en forma extraordinaria presenta en el día de hoy. Está en la red, usted busca en la red y curta los Ángeles y está en una información sobre Paraguay. ¿Por qué incluye Paraguay hoy? Porque esto tiene un nivel de inestabilización. Y nosotros aquí en Panamá, tenemos que mirarnos porque hace un par de días Estados Unidos envió una comunicación de otra naturaleza ahora contra el expresidente Ricardo Martinelli que ayer en un comunicado expresaba claramente que primero se siente satisfecho de la recepción de sus hijos. Se lo estoy contando porque en el plano internacional esta es una noticia internacional y que está en consulta con sus abogados y sus asesores políticos para determinar a qué legalmente está detrás de todo esto. El presidente Martinelli dice que no tiene casos en los Estados Unidos ni aquí con pruebas y que lo que exige es justicia. pero que está esperando todo este análisis para que sus abogados den un planteamiento sobre esto. Ya en el caso de pero quiero establecer las diferencias porque decimos cosas y no... Bueno, ayer también se le quitó la visa a Alex Charra. Quienes conozcan Colombia saben que lo que es el grupo olímpica y él que ha sido alcalde de Barranquilla fue precandidato presidencial pues también... Ahora, en esto de la... Estamos en varias guerras simultáneas. Estamos en guerra económica. Fíjense lo que pasa en la guerra económica. Estados Unidos sanciona a empresas... Voy a leer esta noticia que aparece en la página 12 de Metro Libre. Fernando, si me lo permites. Estados Unidos impuso ayer sanciones a una empresa china por supuestamente proporcionar imágenes satelitales a Ucrania para ayudar al grupo paramilitar ruso Wagner. Y dicho sea este grupo Wagner acaba de recibir tanques T-90 la última tecnología rusa. La última tecnología rusa. Este grupo Wagner que es una pandilla de asesinos. Sí, son mercenarios. Que además no solamente trabajan en la invasión en Ucrania y de los cuales han muerto miles en Ucrania sino que también están en... En África. En Gorkina Faso. Gorkina Faso. En la que han desplazado a los franceses y por allá estaba... También han operado en Libia y operan en varios países estos financiados... Este es el ejército privado de Putin. Y ayer estaba en Sudáfrica el canciller Sergei Lavrov tratando de construir un eje para comprar monedas rusas. El rubro ahora mismo qué valor tiene en el mercado. El inversor de cambios casi cerró bien. El Departamento del Tesoro y el Departamento del Estado anunciaron una serie de acciones que siguen a la medida de la adoptada por la Casa Blanca la semana pasada de designar formalmente al Grupo Partner como una organización criminal transnacional. Las nuevas sanciones obstaculizarán aún más la capacidad del Kremlin para armar su maquinaria de guerra que está involucrada en una guerra de agresión contra Ucrania y que ha causado muertes y destrucción desmesuradas. Dijo el secretario de Estado Anthony Blanke entre las firmas objetos del China está el China Space Science and Technology Research Institute Corporation una empresa china que el Departamento del Tesoro proporcionó imágenes satelitales sobre Ucrania al Grupo Wagner. Vaya acusación dura. Mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuncia una investigación contra el gigante tecnológico norteamericano Google y ¿por qué lo acusa? Lo acusa por monopolio lo acusa por manipular la información que le llega a usted y utilizarla para objeto de ventas de una posición de fuerza impidiendo que otras empresas tecnológicas pequeñas puedan incursionar al mercado. Fíjese esta noticia que Oscar atención le estoy viendo simultáneamente a eso se producen en los Estados Unidos información que circula en el mundo contra nuestra zona libre de Colón y en la que la estructura con que desarrolla la noticia es extremadamente perniciosa para la República de Panamá poniendo a la zona libre con una zona en manos del narcotráfico y del crimen organizado y recuerde que la zona libre de Panamá desde que se creó ha sido objeto tanto por Estados Unidos como por el mundo de objetos de investigaciones de peleas porque ellos no quieren que nosotros tengamos estos desarrollos entonces usted cuando vea esto no repita sino vaya al fondo gran parte de la información que se dice sobre la zona libre ahí gran parte por no decir toda es falsa igual que fue lo que montaron sobre el caso de Irán y su armada invisible sobre el canal de Panamá entonces estamos en medio de una guerra en la cual nosotros somos unos objetivos de las empresas transnacionales sí claro pero no veo la defensa de Panamá de los panameños con respecto a lo que nosotros porque yo le hablo de esto porque estamos en medio de una guerra contra nosotros y nosotros debemos entender y diferenciar lo que es permanente de lo que es transitorio lo permanente y no va a caer lo que puede es emperarse la patria nuestra lo transitorio son los gobiernos no importa que tan bueno o malo sea un gobierno un país no se cae o se desaparece por lo malo de un gobierno o por lo bueno de un gobierno un país se va a mantener con más o menos dificultades si no se actúa correctamente entendiendo el panorama de ataques contra la república de Panamá entendiéndolo bien entendiendo el ataque simultáneo que se está ocurriendo en el mundo estamos en medio de una guerra entonces nosotros tenemos que ser claros no hay duda que los Estados Unidos es un aliado estratégico de la república de Panamá por lo menos nosotros no hay duda que la agresión rusa a Ucrania ha generado una situación mire lo que Putin está haciendo con el grupo Wagner que incluso ya llega a tener más peso que el ejército natural de Rusia si allí está pasando eso y eso lo dijo un oligarca que tiene vinculaciones financieras globales y las medidas de los Estados Unidos están dirigidas a detener las acciones de este grupo o de quien esté vinculado con ese grupo Wagner que pertenece a Putin ahí no hay negocio que no maneje Putin y su combo entonces en esa situación de guerra tenemos que ser extremadamente cuidadosos con lo que se está estudiando y estudiar lo que está pasando y estudiar y meditar sobre esos ataques a la boya de flotación de nuestra economía zona libre puertos sociedad anónima sociedad anónima banca mina bancos ese ataque a la boya de flotación solamente falta el canal es decir lo único que falta que digan que está vinculada a cosas legales pero al vincular eso intentan sacarnos del juego en el momento en que se está produciendo un reagrupamiento de las fuerzas y en América Latina están surgiendo cada vez ante las necesidades de la gente propuestas populistas de izquierda o de derecha que nos están llevando a un abismo lo que le conté de Haití con la guerra y el hambre que hay en ese país con lo que está ocurriendo en Ecuador perdón en Perú con lo que está pasando en Colombia por lo que le conté del secretario de justicia de los Estados Unidos y el fiscal general de Colombia que denuncian que se ha abandonado la lucha contra el narcotráfico significa que eso viene hacia acá pero no viene por nosotros y no tenemos recursos para enfrentarlos entonces nosotros tenemos que estabilizar el país eso es que yo y entender lo que está ocurriendo y entenderlo y leerlo bien y saber quiénes son nuestros aliados y qué cosas no debemos hacer porque nosotros somos un país pequeño nuestro valor estratégico es mayor que nuestra capacidad de defender ese valor estratégico no se engañe a la vuelta vamos a hablar Fernando de la situación panameña de todo esto que está ocurriendo lo rico que está el ambiente político las divisiones que se están ocurriendo normales en los procesos electorales pero el papel de los medios en crear un ambiente hostil en la república de Panamá de algunos medios me llama la atención porque sé sus intenciones lo que no sé es si ellos saben hacia dónde están conduciendo la nación la vuelta así es la vuelta la vuelta ¡Gracias!